En el canal oficial de YouTube, Raman sacó un nuevo anuncio en los que aparece Elegante y Duki en un detrás de escena. ¿Será el detrás de escena de la canción Colocado Remix que pronto se podría venir por el canal de alguno de los grandes artistas? ¡Suscríbete al canal!